El diputado Juan Figueroa Gómez anunció la instalación del nuevo comité de la asociación denominada Coalición de Productores Agropecuarios y de Servicios de México. Destacó que él ya encabezó una organización y reiteró que la Copa C, como asociación, se enfoca en respaldar a la población de Michoacán, que demanda ser atendida por las autoridades estatales y federales. Es una coalición que se formó desde el año pasado, del 2016, y que hoy precisamente la razón por la que estamos aquí es la toma de protesta del nuevo comité o del primer comité estatal aquí en Michoacán, en el cual orgullosamente lo represento, junto con varios compañeros más de la capital del estado y del interior, de los diferentes municipios que conforman el estado de Michoacán. En este grupo renovado participan ciudadanos y funcionarios, entre ellos Reinaldo Galván, quien fugirá como presidente, Josefina Gómez Arceo, quien es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de la Copa C, y Arturo Barraza, quien fugirá como secretario integrante del comité. Es por ello que pugnan para que se dé una unión importante que permita que se recuperen las labores para recuperar las condiciones dignas de vida y que a lo largo de los años se han visto deterioradas ante la falta de apoyo de parte de las autoridades. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández y Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín, Agencia Cuadratín.